La Escuela de Liderazgo y Emprendimiento de la Universidad de San Sebastián hace estos talleres, estas charlas, para ser un complemento con la formación académica que tienen nuestros alumnos en la sala de clases. Todas estas actividades son extra programáticas, no pertenecen a ninguna malla específica, a una malla curricular o alguna facultad, sino que son paralelas a lo que ellos reciben día a día en la sala de clases y quieren ser un apoyo en el fomento de las habilidades blandas, en la formación de valores y virtudes, en la ayuda en temas específicos como el que vivimos en este taller, el tema del emprendimiento. Mi aceptación consistía en transmitir principalmente las experiencias que me tocó vivir en la universidad respecto al emprendimiento, trabajos de invierno, expediciones por Canel Sur, también centro de alumnos. Y en el fondo lo que quería transmitir, bueno, la clase de problemas a los que uno se puede enfrentar, las distintas actitudes que debe tener frente a ellos, la forma de anticiparlos también y la mejor forma de abordarlos para poder llegar a buenas soluciones. El emprendimiento al final es una actitud, una forma de vida, implica o lleva a que uno pueda cumplir sus sueños y es la forma en que uno tiene de realizarse como persona y muchas veces alcanzar la felicidad. Mi proyecto de vida es hacer una empresa familiar, tengo dos hermanas profesionales y estamos en vías de eso, de hecho el hecho de que yo entrara a ingeniería comercial es para hacer ese proyecto. Entonces esto es, pero justo lo que yo estaba pidiendo, o sea, no pudo venir mejor. He tenido emprendimiento ahora como ramos y ahora esta charla extra programática igual me ha servido. Es algo que realmente te sirve porque te motiva para tú tener tu propio emprendimiento. ¡Gracias!